Bien, hay un público joven de chicos de entre 15 y 20 años que me siguen mucho ahora, que se ponen el pelo así, que se visten así. Estás implementando moda. Entonces eso me encanta porque quiere decir que tengo para rato. Claro, claro. Mira, pero la pregunta es algo a Beto, Beto, pero la relación con Pedro y Mauricio, ¿está chévere? Porque tú me habías dicho otra vez que yo era uno pochinchoso, que te tenían envidia. Mirá, no seas cizañero, bebo. Es envidia porque tú eras más lindo que ellos, que le tumbabas todas las evas en los conciertos. ¿Qué hay de cierto? Que es cizañero. Qué bocones que son. No, es él. No me incluyan. La relación, la pregunta, la relación está chévere. Sí, mira, la verdad es que nosotros no nos separamos peleados. Ok. Y incluso ahora que fui a Chile, hablé con Pedro. Él se estaba justo yendo de viaje, pero le regalé mi disco. Y a Mauricio lo he visto varias veces cuando he ido a México porque él vive allá. ¿Vive en México? Sí, y somos buenos amigos y siempre tenemos las puertas abiertas, ¿entiendes? Para hablar. En un futuro. Porque mira, ahora mismo los fabulosos Cadillac se unieron. ¿Verdad? Nuevamente para hacer una gira. Otros grupos que se han disuelto, Sodestero, también se unieron e hicieron una gira. Eventualmente de aquí a par de añitos la gente va a decir, ¡ay, María, mano! Una gira de la ley. Un reencuentro. Un reencuentro de la ley. Sí, por el hecho de tener buena onda yo creo que es posible. Ahora, no sé si un par de años, no sé si en un par de años más, pero en un tiempo más sí, probablemente, ¿por qué no? Ok, claro. El año próximo cumplo veinte años en la música, sí. ¡Wow! La primera vez que te lanzas como solista, es un atrevimiento de tu parte, el que no se quiera poner tu cara, no poner tu nombre grande, que ser atrevido. Lo que pasa es que es el primer disco que lleva mi nombre y la verdad es que quería hacerlo a mi gusto. Yo creo que el disco habla por sí solo, yo sentí que no era necesario poner mi cara para vender el disco. Creo que, exactamente, y creo que esta es la base en la cual voy a empezar a construir mi carrera como solista. Entonces hice un disco serio, un disco que a mí me gusta por lo menos y que no tiene ninguna ocasión de relleno. ¿Cuál es la canción que más te gusta de todas? ¿Las doce? ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo uno. Bueno, cuando tengas dos hijos te pregunto cuál es tu hijo preferido. Ajá. ¿Qué me vas a decir? Los dos, digo los dos, los tres, los que depende de la vida. Para mí las doce canciones son las doce canciones que más me gustan de las canciones que hice, pero lógicamente que hay, de repente una semana y una canción que escucho más que otra, no sé, a mí me gusta mucho. Esta canción que estamos escuchando atrás, siempre supe que iba a ser el primer sencillo porque tiene una cosa que te levanta, pero me encanta el cine. Por ejemplo, por ejemplo, que es la número seis, me encanta Háblame, que probablemente sea el segundo corte, me encanta Un Minuto de Silencio, me encanta Tú y Yo. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! No, 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 no.